¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mire y sus recetas, ¡qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas mantecadas, estas son ideales para el desayuno o para la merienda, son riquísimas y bien fáciles de hacer, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestras deliciosas mantecadas son 125 gramos de harina de trigo para todo uso, 125 gramos de azúcar estándar, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de levadura activa seca, dos huevos, media taza de leche, media taza de aceite vegetal, una cucharadita de extracto de vainilla, una pizca de sal y capacillos. Lo primero que vamos a hacer será cernir la harina, la levadura y el polvo para hornear. Y ya que lo tenemos listo, lo reservamos. Ahora en un bol vamos a vaciar los huevos y el azúcar. Y con la ayuda de un batidor de globo vamos a batir estos ingredientes hasta que el azúcar se haya disuelto. Este proceso lo podemos hacer también con una batidora. Y ya que se integraron muy bien estos ingredientes y no se ven los grumitos de azúcar, ahora le vamos a ir agregando la leche, poco a poco. También le vamos a ir agregando la vainilla. Las mantecadas tradicionalmente son de vainilla o de naranja. Si las quieres de naranja le vas a poner la misma cantidad de extracto pero de naranja al igual que la cáscara de una naranja y te van a quedar muy ricas. Ya que se incorporaron muy bien estos ingredientes vamos a ir agregando el aceite también de poco a poco. Y ya que se integraron muy bien todos estos ingredientes líquidos, ahora ya le vamos a agregar los ingredientes secos. Si estamos utilizando una batidora hasta aquí es donde lo podríamos utilizar. Ya después te recomiendo utilizar un batidor de globo ya que si sobrebatimos esta mezcla lo que vamos a ocasionar es que se apelmasen las mantecadas. Bueno, ahora le vamos a ir agregando la harina así de poco a poco y vamos a ir a seguir batiendo. Y ya que tenemos una mezcla totalmente homogénea, mira, así es como ya nos va a quedar, bastante líquida, ahora lo vamos a pasar a sus moldes. Con esta receta nos van a salir de 6 a 7 mantecadas así que vamos a ir colocando los capas en los moldes. Y ahora vamos a vaciar la mezcla a una taza, esto para que sea mucho más fácil de vaciar nuestra mezcla a los moldes. Y lo vamos a llenar solo un poquito abajo del borde, ¿ok? Y así vamos a continuar hasta terminar con toda la mezcla. Y a unas cuantas les voy a agregar unos trozos de nuez solo arriba, esto para decorar. Y esto es porque aquí en casa a mi esposo le encanta que tengan nuez. Pero tradicionalmente son sin nada, solo de vainilla o de naranja. Ahora las vamos a meter al horno, este ya previamente caliente a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y las vamos a dejar por un espacio de 23 a 25 minutos o hasta que nuestras mantecadas ya estén bien doraditas y que al introducir un palillo este salga seco. Pues ya están listas las mantecadas, así que vamos a probarlas. Voy a tomar esta, voy a estar así el capasillo y la quiero partir para que veas qué tal luce la miga. Está bien airada, está bien esponjadita, así que vamos a probar. Están riquísimas, el sabor del pan es tan rico, sabe bastante a vainilla y además si las queremos hacer de naranja el sabor va a estar delicioso también. El panecito es tan suavecito y esponjadito y además quedan bien doraditas y esto es porque como la receta es hecha con aceite por eso quedan así de doraditas y son bien fáciles de hacer. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor házmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye. Yo voy a continuar comiendo mi mantecada.